El Colegio La Asunción en Danza Folclórica, el Liceo Unesco en Coreografía Conceptual, Coreografía de Baile Liceo Sinaí y el Nocturno de Sinaí en Danza Folclórica para mayores de 21 años. Ellos fueron los clasificados a la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes. Este lunes, tanto primaria como secundaria se presentaron como parte del Circuito 01 en el Colegio La Asunción. Hoy estamos en la tercera fecha del evento, hoy tenemos todo lo que es danzas, acabamos de terminar lo que fue la presentación de secundaria y estamos prontos a iniciar todo lo que es de primaria. Tenemos un total de 18 presentaciones artísticas en las que van a participar 371 estudiantes durante la mañana. Y es que gran cantidad de estudiantes mostraron su mejor talento. Sí es importante, siempre hay un poquito menos que eventos anteriores, verdad, pero sí para nosotros es bueno y ver la alegría de los chicos, ver la emoción de venir a participar y que ellos interactúen con otras escuelas y todo. El talento que muestran los jóvenes en cada presentación es un aspecto que deja muy contentos a los organizadores del Festival Estudiantil de las Artes. De hecho, en la mañana cuando daba las palabras les comentaba a la gente acá que yo tengo años de estar coordinando el Festival de las Artes y me da gusto ver que hay niños que los he visto desde la escuela que vienen participando en el FEA, en el FEA, en el FEA y ahorita son incluso, como el caso de este niño, Alistair, que ahorita está en el Liceo Unesco, que han ganado premios a nivel mundial. Entonces, es un espacio muy valioso para ellos. Y la danza es un gran ejemplo de ese talento. La danza es una inteligencia que tienen y nos la tienen todos los seres, entonces, por eso hay que aprovechar y darles a ellos la oportunidad de que puedan desarrollar, de que puedan expresarse, de que puedan tener la oportunidad de participar, no solamente a nivel institucional, sino que circuitar regional, ¿por qué no? ¿Verdad? A nivel mundial, porque así ha pasado. Artes musicales en primaria y secundaria tendrán su turno este martes, 20 de agosto, en el Liceo Unesco. ¡Gracias! ¡Gracias!